aquí Dios mío, tú eres fanático, llegan los monstruos men, pan 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 llegan los monstruos men, bueno mi hermano Mozart Lapar está con nosotros en el día de hoy cuénteme Mozart como está usted, wey 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 saludo a todos los radioescuchas del mismo golpe 106.5 con machi santo está de noche pero es todo el sol, exactamente ya lo sabe bueno está acompañado aquí de nuestro querido David Collado, el emprendedor David Collado que están bien aquí con nosotros, bueno hay un proyecto ya muy interesante que comienza muy pronto que es una película donde Mozart Lapara, tú eres el protagonista también hay otros actores de la película aquí, introducenlo exactamente, ah bueno también tú estás, está Gerard Logando, está también Aquiles Correa están en la película gracias por la invitación Hochi, mira ahorita está hablando del proyecto ya me apuesto para mí, ven la apuesto yo creo que Correa tuvo un cameo ahí ajá un cameito, un cameito soy un guerrero y no le tengo háblame de esto Mozart por favor y David es realmente en relación a todo este proyecto bueno esta película puesto para mí Mozart Lapara, El Mayor son los actores principales una película que relata la vida, de donde venimos la lucha que pasamos y que nosotros somos el resultado de lo que pensamos haciendo lo que uno quiere ser y dándonos cuenta de quienes somos podemos lograr cualquier cosa muy bien la película cuando comienza David por favor ya a proyectarse aquí en las salas de cine del país la película inicia el 13 de agosto como bien decía Mozart nosotros es un hijo del programa de televisión emprendedores construimos dos personajes sobre la base de toda la historia de todos estos jóvenes que con mucho sacrificio, persistencia se entregan para tratar de alcanzar lo que son sus sueños David la idea surgió de las entrevistas que le hiciste a diferentes artistas en el programa correcto, la idea es seguir fortaleciendo el mensaje de emprendimiento en el país y quien mejor que ellos que son una realidad el género urbano Mozart me decía en el camino que tiene la mayor cantidad de followers en Instagram en el país y bajo el esquema de ellos llevar un mensaje a la juventud es que con sacrificio se puede muy bien no te puedes quejar realmente Mozart tú has tenido ha sido una carrera de muchos los últimos dos años han sido de muchos éxitos exactamente ¿verdad que sí? claro, claro eso o sea tú sabes que eso es un complemento ahí está la disciplina somos figura pública pero para buscar sonido no hay que sonar con cosas malas lo único que suena son mis temas soy un tipo familiar y muy trabajador muy bien muy bien o sea entonces la película se basa en eso ¿verdad? son dos personajes el personaje del mayor personaje que tiene situaciones un poquito más complicadas Mozart viene también de clase social baja y se encuentra con situaciones familiares y económicas bastante complicadas pero tiene un grupo de panas que lo ayudan y son los que lo empujan ahí está Johnny Mercedes que también parte del elenco está Gerard esto y yo que somos los panitas de Mozart y Pedro Sierra que tiene un personaje que ese nombre tenemos que grabarnoslo todo el que vaya al cine Pedro Sierra hace el personaje mejor amigo del mayor y debo destacar Jochi el director de la película Iván Herrera que hizo un tremendo trabajo Tony Almond está en la película también Denise Quiñones también Denise Quiñones tiene un personaje principal junto a Mozart es decir del 13 de agosto verán una película que los próximos años veremos otras del género pero que sepan que este es el inicio de todo una gran cosa a nivel musical a nivel del género urbano muy bien bueno yo sé que muchísima gente quiere hablar con Mozart Lapara en este programa el mismo golpe vamos a darle la oportunidad te parece bien vamos a recibir preguntas Mozart Lapara en este programa el mismo golpe buenas buenas hermano nosotros estamos en el Alberto Larancuen número 8 gracias muy bien holo buenas hermano felicitar ese hombre que está ahí porque dentro de quizás lo no tan bueno que me rodea de la naturaleza del género y todo pues se ha destacado con cosas positivas las letras han mejorado y como que a los hijos de uno no le da tanta brega dejarlo escuchar la música de él muy bien ahí está dice que sí dice que sí buenas hola ¿cómo estamos hoy? hoy estamos a 10 está bien gracias hola buenas hola buenas señor mira yo siento gran admiración por ese muchacho incluso yo soy de lo que te digo yo a mí ese tipo de música no me gusta y soy yo el que siempre te ataca cuando tú llevas a los reggaetoneros que yo le digo que se hierven y van pero a él yo lo saco de ese grupo él no es de lo que se hierve muy bien él no es de lo que se hierve dice él gracias mi hermano a los buenas al pobre buenas sí a felicitarlo pero ya que él está progresando y está subiendo ¿por qué no se preocupa un poquito más por su dicción y quiere decir por favor y aprenda un poquito más eso le puede enriquecer a los que tocan ese género bueno ahí está su opinión buenas 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 si ok que quiere que improvise buenas para adelante mi niño una buena oportunidad para demostrar que sí se puede que sí se puede buenas mensaje para Mozart la para de Inglaterra dice un beso a la palabra mozarista mimi de este lado mil por mil media noche allá en Inglaterra medianoche en Inglaterra exactamente cómo se la para me llegó al cuello ok buenas ¿cómo es? el beso llegó al cuello ok muy bien a los buenas excelente excelente correctamente muy bien a los buenas buenas sí felicitar a este joven exponente del género reggaetón se impuso atento a verbo intento a verbo se impuso dos últimas llega la primera buenas buenas hola hola dime mi amor no felicitar a moza felicitar a moza solamente y una última buenas buenas sí para Mozart que para antes que este género sí se puede muy bien bueno pues ya lo saben bueno ahí está moza la gente hablando muy bien de todo lo que es tu trabajo y tu progreso que es precisamente lo que ha querido significar esta película de donde tú estás siendo el protagonista no no le doy gracias a toda esa gente esos fieles seguidores que llamaron que admiran mi carrera por eso estoy haciendo música así limpia no hay que limpiar la letra simplemente hay que hacerla limpia la letra y simplemente estamos tratando de hacer algo original no música que le guste a la gente sino que a la gente le guste mi música muy bien bueno ahí está ya lo saben mira Sumaya Cordero está escribiendo ahora mismo por aquí también desde Caribe del Cinema y dice Sumaya que esa película promete ser todo un éxito tenemos en la tarde de hoy el estreno de una de las canciones principales de la película que es música letra y todo de Mozart Lappara bueno pero vamos a oírlo exclusiva aquí vamos a oírlo exclusiva de este programa el mismo golpe dale fuego Mozart Lappara soy un guerrero y no le tengo miedo a nada la muerte tan segura que te da una vida de ventaja es que yo vengo de un ghetto antes yo no tenía nada nada más tenía respeto y pa' poder olvidar improvisar a mi amuleto es que yo vengo de atrás pero esto lo llevo dentro pero esto lo llevo dentro muy adentro haciendo lo que se debe ya no soy de lo que deben le doy líquido al que bebe yo no sueno plebe al pobre nadie le ve lo humilde pero así crece le ven el aceite lo que me odia no hay na' que decirle hago música pa' que se deleite yo paso mucha lucha déjate de crítica me ven los ojos rojos y es de tanto otra noche me dijeron que te vieron achachao achachao nadie hace un peso yo estoy coronao gracias a Dios se me ve el progreso es que yo vengo de un ghetto antes yo no tenia na' nada más tenia respeto y pa' poder olvidar improvisar a mi amuleto el mismo corte es que yo vengo de atrás pero esto lo llevo dentro llevo esto lo llevo adentro muy adentro es corte la vida lo que más dure la muerte la resurrección existe pero no hay quien no lo cuente lamentablemente gente decente ya con antecedentes el salario del barrio nada más da su doble vengo de donde las madres hacen el papel de mamá y papá no había escuela pero si deseo de estudiar mente corta nada más pensando en tráfica por más que breguen no va a ser nadie en la sociedad ponen cara porque la para ya estoy usando ropa cara este mango no lo tumba ni Che Guevara recuerda que la para y la para ya que mi mamá ganaba 1500 de esos 1500 me daba 500 pa' que grabe y explote mi talento eso se lleva adentro que sentimiento es que yo vengo de un ghetto antes yo no tenia na' nada más tenia respeto y pa' poder olvidar improvisar a mi amuleto es que yo vengo de atrás pero esto lo llevo dentro pero esto lo llevo dentro lo llevo dentro G G G G G bueno que lo que tu sabes que yo me concentro ahora mismo dije esto lo llevo dentro moza la para improvisando implantarnos respeto ahora mismo presentamos el tema yo vengo de un ghetto una vaina heavy porque yo soy un en si lo hago así porque tu sabes que yo soy el rey del free tienes que entender tu sabes que yo soy así el 13 de agosto el estreno de puesto pa' mi yo quiero que todo el mundo vaya el que no ha visto eso en la calle saben que hay pilas de vallas a la gente ese coro así bacano le tripea el que quiero que se quede en mi pana aquí les correa porque tu sabes que de lo mio él es un tripeo lo jodimos yo en la película hicimos un cameo esto es lo mejor improvisando soy el profesor ahorita llamaron que donde pusien a sol bueno sol la pusieron aquí y yo te quiero pero tu sabes que el sol también esta arriba en el cielo estamos aquí tu sabes todo el mundo esta claro a mi lado esta el emprendedor David Collado ahorita estaba afuera tu sabes improvisando y todo el mundazo aquí adentro merengue estaba bailando hubo un par de llamadas paramos a la para como vente bien y solo una sola mala no tan mala porque tu sabes que lo dijo de lejos y fue una vaina constructiva porque me dio un consejo estamos terminando improvisando que lo que es mi pana tu sabes que es diferente band y no le pare ya me callé no hay na que decir yo quiero una bulla de ustedes y yo soy el rey del free bueno mi hermano de la nada este yo te he hecho muy duro gracias Mozart de veras por estar con nosotros David Collado que bueno 13 de agosto son exactamente exactamente son las emociones que se viven tarde tras tarde en este programa el mismo golpe